Acordo al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, fue instalado el Grupo Consultor de Promoción y Difusión del Folclor Veracruzano, integrado por promotores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para incluir la cultura tradicional del Estado en la formación de alumnos a niveles básico y medio superior. Al respecto, el gobernador Javier Duarte de Ochoa declaró que estas acciones refrendan su adherencia a la nueva política cultural de la Federación, que da acceso a las expresiones artísticas como derecho que debe ser garantizado. Promoveremos en la niñez y la juventud veracruzana nuestras raíces, toda una estrategia integral que sumará esfuerzos para resaltar a la cultura como medio valioso hacia una educación integral a través de programas y proyectos. Aquí la tarea fundamental será la de fortalecer desde nuestros niños y jóvenes esa identidad y ese orgullo de pertenecer a este Estado, de pertenecer a esta gran sociedad. Ello a través del uso y la divulgación de las costumbres folclóricas veracruzanas. Por su parte, el secretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, mencionó que la riqueza de Veracruz radica en sus manifestaciones culturales, que se han transmitido a través de generaciones y que nos han convertido en portadores de un patrimonio reconocido en todo el mundo. Con el enriquecimiento artístico de los niños y los jóvenes de Veracruz. En Veracruz creemos que la educación debe ser integral para poder aspirar a la calidad que todos deseamos. Así tenemos muy claro en la Secretaría de Educación que la cultura y las artes son fuentes indispensables para aumentar la potencialidad del ser humano. La rectora de la Universidad Veracruz, Ana Sara Ladrón de Guevara, destacó el reconocimiento de la Secretaría de Educación a las Tradiciones del Estado. La Universidad Veracruz siempre ha apoyado el resguardo y la difusión de nuestros patrimonios y creo que nuestras tradiciones, la música, la danza, toda esta riqueza y esta gama diversa es una fortaleza de Veracruz. En ese marco, el Ejecutivo Estatal pidió un minuto de silencio en memoria de don Juan Simbrón, cuyos esfuerzos dieron lugar a la integración social de las comunidades totonacas para que se respetaran sus usos y costumbres. Jorge Haces, más noticias.